Hola estimados amigos, bienvenidos a su canal de noticias. Gracias por estar presentes compartiendo con nosotros este espacio informativo. Se volca voz en el que viajaba el cantante Vallenato Omar Geles. Si quieres saber todos los detalles quédate hasta el final de este video y si te gusta da like y deja un comentario. Antes de continuar te invito para que te suscribas y puedas recibir de manera gratuita más noticias. Empecemos. El bus en el que viajaba la agrupación resultó volcado a la altura del sector Tierra Grata, en Córdoba. El cantante resultó con varias lesiones, pero no de gravedad. El cantante Omar Geles y su agrupación de música Vallenata sufrieron un accidente de tránsito en la tarde de, este sábado en vías del departamento de Córdoba, región Caribe del país. Según información preliminar, al menos 14 personas resultaron lesionadas por el volcamiento del vehículo en un sector conocido como Tierra Grata, mientras los músicos se dirigían a una presentación musical en el municipio de Cocache, en Antioquia. Entre ellos figura el mismo Omar Geles, quien de acuerdo con las informaciones de la policía de carreteras, presenta politraumatismo, aunque al parecer las lesiones no son de consideración. El conductor del bus manifestó que el vehículo presentó una falla mecánica, por lo que perdió el control del automotor y se volcó sobre el lado derecho de la vía. Solidaridad para el grupo de Omar Geles que han sufrido un accidente en el bus que los transporta. Dios cuida a todos los músicos que viajan y lleguen a su destino sanos y salvos, señaló el acordeonista y productor musical Jimmy Zambrano. El mayor Julián Rodríguez, comandante de la policía de carreteras, explicó que el bus afiliado a la empresa Cotrasegua perdió la dirección. Como en ese momento llovía sobre la región, el conductor no pudo controlar el vehículo, sufriendo el volcamiento. De los lesionados, cinco fueron remitidos a la clínica María Reina de Cincelejo, debido a la gravedad de las heridas. El sobrino de Omar Geles presenta esquince de tobillo. El manager Eric Jerónimo, al parecer, fractura en uno de sus pómulos y en uno de sus brazos, manifestó el alto oficial. El pianista, guitarrista y el ejecutante del bongo presentan lecciones en sus piernas y brazos. Omar Geles también tuvo lesiones leves, dijo el comandante de la policía de carreteras. Todos los pacientes no llegaron a la fundación, otros fueron atendidos en el Hospital San Rafael de Chino, incluido Omar Geles, quien no presentó mayores complicaciones. Indicó, además, que Geles se trasladó hasta Cincelejo para ponerse al frente de las atenciones que reciben sus músicos.